En el inicio de la cuaresma, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa mostró su preocupación por el repunte de la inseguridad en el estado de Puebla, sobre todo en la zona oriente de la entidad. Por ello dijo que en este periodo religioso también tiene que ser aprovechado para que los delincuentes se arrepientan del mal que están haciendo la sociedad. En este sentido pidió a los feligreses a orar y reflexionar respecto a la vida de Jesús a fin de ser mejores hijos de Dios, dejar a un lado la hipocresía y ayudar al prójimo. En conferencia de prensa después de haber celebrado la misa del miércoles de ceniza en la Catedral Angelopolitana, el prelado descartó que en Puebla se esté perdiendo la fe. La cuaresma tendría que ayudarnos a todos, ¿verdad? Si hay casos de inseguridad se están dando cada vez más en Puebla, pero aún así yo sigo diciendo no estamos todavía como en otros lados, gracias a Dios. Yo creo la invitación de la iglesia a la conversión, al arrepentimiento, es aún para ellos, ¿no? Para los que pues están en este mal camino, digamos, del crimen organizado. Dijo que la celebración de la cuaresma sigue más vigente que nunca y muestra de ello es que Puebla es catalogado como uno de los estados más religiosos del país. En la Cámara, Josué Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.